Putin advierte de una escalada contra la OTAN si se producen ataques con misiles de largo alcance sobre Rusia. Contexto. Desde medios occidentales se está anunciando que Reino Unido y los Estados Unidos habrían dado luz verde a realizar ataques con misiles de largo alcance sobre territorio ruso. Aquí la publicación de The Guardian. Blinken insinúa que los Estados Unidos levantarán las restricciones a que Ucrania utilice armas de largo alcance dentro de Rusia. Se cree que esta decisión ya se tomó en privado ya que el secretario de Estado dijo en Kiev que Estados Unidos seguirá adaptando sus políticas. Y esta es la severa advertencia que ha emitido Putin al respecto. De acuerdo, este es el proceso de declaración de la guerra europea de la OTAN en gran situación. Y, por embargo, esto excedente ya va a manera partir de partir de pronto y se puede ser bueno, ya se puede hacer monetar. Y esto, es, claro, es extraordinario. Quiero pedir вопросы sobrelación. ¿Qué acontece? Ese procede a la hot probable de hacer un cambio de entran. Porque no se trata de su regidio o de precepto a la ciencia de la en el territorio. La cifra de la cifra de la cifra escapada. y es muy importante, es que los objetivos de las sistemas de la aeronía de las armas de la aeronía pueden, por suerte, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos de la Ucrania. Los Estados Unidos de la Ucrania no pueden hacer esto. Por eso, no es necesario que a los Estados Unidos de la Ucrania, o no es necesario. Rечь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украину. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Субтитры создавал DimaTorzok